Desde esa perspectiva, tú podrás decir, ah, pero yo conozco varias otras soluciones que son incluso aún mejores. Acuérdate del microondas que conversábamos hace un minutito. Bueno, el punto es de que en este proceso ocurre algo exactamente igual y que tiene que ver básicamente no sólo con el hecho de hacerte cargo del cuidado del medio ambiente, sino que tú podrás decir a lo mejor de que tal vez yo podría pensar en que en este contexto existen otros clientes mucho más específicos que no sólo andan preocupados de la salud, no sólo andan preocupados entonces de su hidratación, sino que a lo mejor andan preocupados de tener algo que realmente los haga sentir diferente. Entonces, en ese contexto, imagínate, ¿qué pasa si yo te ofrezco a partir de ahora o te pongo sobre la mesa agua de la cordillera de los Andes embotellada para alguien? Ciertamente tú vas a decir, a lo mejor para mí no es relevante, porque yo claramente tomo agua de la cordillera de los Andes todos los días. Todos tomamos agua de la cordillera de los Andes todos los días. Y en ese sentido, a lo mejor se pone mucho más interesante la pregunta porque la solución no es para ti y no es para ninguno de los chilenos que tomamos agua de la cordillera de los Andes todos los días, sino que en realidad la solución, por ejemplo, puede estar pensada para un turista. ¿Sabes cómo se llaman los turistas que vienen a Chile a buscar sorprenderse del consumo de agua? Estamos hablando de un TIE, un turista de intereses especiales. A él le vas a ofrecer esta solución que te estoy mostrando. Andes Mountain Water. Agua de la cordillera de los Andes embotellada para él. Pero lo más bonito, fíjate en esta solución, muy bien, de que es una solución de vidrio, claramente a lo mejor resolvió en parte el problema del cuidado del medio ambiente, pero mucho más interesante que la solución en sí de haber embotellado o agua de la cordillera de los Andes, fíjate en el detalle que tiene la botella. Eso es puro diseño, pero diseño del bueno. Y es haberse hecho cargo de una habilidad muy relevante. Y es haberse dado cuenta, lo mismo que conversábamos un ratito respecto al microondas, haberse dado cuenta de que para un turista de intereses especiales era súper relevante llevarse, entre comillas, un pedacito de Chile, o en este caso de Sudamérica, de nuestra cordillera, en forma de una botella que además incluso, de punto de vista de la estrategia que se pensó en el momento de la solución, es pensar igual que cuando se diseña una botella de perfume. Fíjate lo interesante, ¿qué es un perfume? Es un olor característico, es un líquido de determinadas características, pero la manera es cómo lo diferenciamos. A lo mejor a partir de eso es crear todo un entorno que a partir de una necesidad relevante, uno se pueda entonces hacer cargo. Bien, desde esta perspectiva, el ejemplo que te mostré puede ser más o menos interesante para ti, pero te voy a mostrar un último ejemplo que con seguridad te va a hacer aún más interesante, tal vez pensando en este nivel o definición de valor del cual no hemos venido haciendo cargo. Y es este ejemplo que tú puedes ver ahora, que es un ejemplo de una botella que logró, digamos que logró contener, no puedo decir embotellar porque si no se va a parecer a cualquier otra y en realidad es bien distinta a las otras, es una botella que logró juntar o reunir en una forma, fíjate el color, fíjate el detalle que tiene la botella, se parece harta a otra que has visto seguramente, ¿cierto? Esa botella es una botella que logró contener agua de lluvia del sur de Chile. ¿Cómo se le ocurre a un emprendedor embotellar agua de lluvia del sur de Chile? Fíjate, simplemente parece ser porque su problema no era el embotellado del agua, su problema no era básicamente un problema, digamos, de cuidado al medio ambiente necesariamente o solamente, sino que él fue mucho más allá. Vio bajarse a los turistas de un buque, vio bajarse a los turistas de un avión en Chile y se hizo la pregunta del millón, ¿cuál es la oferta de valor que le puedo hacer a un turista de intereses especiales? Fíjate lo que él está haciendo, está haciendo una pregunta que es amplia y esa pregunta amplia te puede llevar a ideas tan distintas como esta que te estoy mostrando. ¿Agua de lluvia del sur de Chile embotellada para quién? Para ti, ciertamente también, pero especialmente para un turista de intereses especiales que ya no quiere robarse solo un pedacito de Chile, sino que a lo mejor vino a Chile a tomar vino chileno. Ah, ¿viste? Ya te acabo de mostrar entonces la solución o la forma de la botella en la cual te das cuenta de que esa forma de la botella se parece harto más y de hecho es así, a una botella de vino. Porque claro, ocupó la misma estrategia, ¿viste? Conectó dos cosas que nadie había conectado antes, el agua con la estrategia del vino. Tú te preguntarás, o sea, podríamos hacer catas de agua, pero hoy día se están haciendo. Date cuenta que hace apenas un par de semanas en Chile, o hace un mes atrás por lo menos, se inauguró una tienda de cata de agua. Uno podrá decir, pero eso parece una idea muy loca. El emprendimiento es precisamente eso, darse cuenta de cosas que nadie se ha dado cuenta antes. ¿Por qué esto es tan importante? Bueno, porque de esto se trata precisamente el emprendimiento. Se trata de crear valor. De un valor que tiene condiciones, como hemos visto hasta ahora, bien particulares. Y es un valor que tiene que ver esencialmente con que sea relevante para las personas. Parece ser entonces que este valor que estamos tratando de definir es un valor que tiene un foco distinto. Como te decía, no es ni siquiera el producto, no es ni siquiera el servicio. Es un foco que apunta esencialmente a la persona. A la persona que está esperando que tú, con tu emprendimiento, le puedas resolver una necesidad. Pero ojo, esa necesidad no te la van a decir de forma explícita. No te van a decir que necesitan agua de lluvia del sur de Chile embotellada para poder llevársela a su país de origen. Lo que va a ocurrir es otra cosa, que eres tú el que se tiene que dar cuenta a partir de la pregunta inicial, que era cuál es la oferta de valor que le puedo hacer a alguien a partir de esa pregunta. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuál es la importancia de estas necesidades? Solo así va a ocurrir entonces la generación de una solución o de muchas soluciones que en un modelo de negocios, y acuérdate del canvas que te van a mostrar en un par de clases más, te va a hacer sentido porque la propuesta de valor está básicamente en el centro. La propuesta de valor es la clave de todo el proceso. ¿Y de qué diseño hemos estado hablando hoy día? De un diseño de propuestas de valor cuyo único foco, esencialmente, es resolver una necesidad para alguien. De ese diseño hemos venido a conversar hoy día.